La película de Uncharted ha dado en el clavo llegando a recaudar 44,1 millones de dólares en la taquilla americana del fin de semana, y se espera que la adaptación del videojuego protagonizada por Tom Holland llegue un total de 52 millones de dólares durante el día de hoy. Como informa Variety, Uncharted también ha recaudado otros 55,4 millones de dólares en el extranjero, lo que eleva el total mundial a 139 millones de dólares. Esto es más que suficiente para cubrir su presupuesto de producción de 120 millones de dólares. Como señala Eric Davis, The Fandango y Rotten Tomatoes, Uncharted fue la cuarta película de videojuegos más taquillera de todos los tiempos en Norteamérica. Aunque superó los 38 millones de dólares de Angry Birds, no logró superar los 47 millones de Tomb Raider, 2001, los 54 millones de Detective Pikachu y los 58 millones de Sonic Dead Geog. Dog, protagonizada por Channing Tatum en el papel de un ex-ranger del ejército que recorre la costa del Pacífico con su perro para llegar a tiempo al funeral de un compañero, se situó en segundo lugar con 15,1 millones de dólares, más que suficiente para cubrir su presupuesto de 15 millones de dólares. Y sin duda ayudó que viniera con el eslogan No te preocupes, el perro no muere. No contento con tener la película número 1 del fin de semana, Holland también se aseguró el puesto número 3, ya que los 7,2 millones de dólares de Spider-Man. No Way Home en ventas de entradas fueron suficientes para conseguirlo. El total americano de Spider-Man. No Way Home ha alcanzado ya los 771,74 millones de dólares y eso es más que suficiente para convertirla en la tercera película más taquillera de todos los tiempos. En Estados Unidos, Muerte en el Nilo se colocó en cuarto lugar con 6,3 millones de dólares, lo que eleva su total global a 90 millones de dólares. Ya Cash Forever completó los cinco primeros puestos con 5,2 millones de dólares y superó la marca de 47 millones de dólares a nivel nacional.